¿Quieres ser feliz, sano y tener grandes relaciones? Claro, todos lo deseamos. Y hemos oído un millón de veces sobre las maneras más obvias de cuidar de nosotros mismos. Ejercicio, dieta, sana alimentación, descanso, etc. Pero hay un ejercicio simple que impulsa todas estas cosas simultáneamente y que la mayoría de nosotros simplemente no sabemos. ¿Cuál es ese? Pues ser agradecido. Thomas Martin decía, Estar agradecido es reconocer el amor de Dios en todo lo que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado todo. Cada aliento que respiramos es un regalo de su amor. Cada momento de la existencia es una gracia. Porque trae consigo inmensas gracias de Él. Por lo tanto, la gratitud no da nada por sentado. Nunca deja de responder. Está constantemente despertando a nuevas maravillas y a la alabanza de la bondad de Dios. Porque la persona agradecida sabe que Dios es bueno. No por rumores, sino por experiencia, lo que marca la diferencia. Practicar la gratitud de forma rutinaria nos ayuda a experimentar un aumento en las emociones positivas. La gratitud aumenta los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro, que son neurotransmisores clave que nos dan sentimientos de satisfacción. Si estamos agradecidos con más frecuencia, las vías neuronales que producen felicidad se fortalecen, al igual que el ejercicio fortalece el cuerpo. La gratitud conduce a la grandeza. Puede, literalmente, convertir lo que tienes en más que suficiente. El trabajo en alegría. El caos en orden. La incertidumbre en claridad. Y traer la paz a un día que de otra manera hubiera sido caótico. ¿Y cuál es la manera más fácil de ser agradecido? Pues simplemente agradecer. Hay que reconocer que las cosas buenas que hay en tu vida son la esencia de tu felicidad. El sentimiento de gratitud no corresponde a una de las emociones básicas. Todo lo contrario, para experimentarla, se requiere una serie de procesos complejos en la mente. No todo el mundo puede experimentar gratitud. Es una virtud reservada para los espíritus más elevados y para las inteligencias mejor desarrolladas. La gratitud, por lo tanto, lejos de ser únicamente una emoción, es una actitud que adoptamos ante la vida y que nos hace tener una mejor autoestima y una mayor sensación de valía personal. Incrementa nuestra conciencia ética. Mejora nuestros vínculos con los demás. Ayuda a afrontar el estrés y la adversidad. Inhibe las comparaciones negativas con los demás. Nos estimula a adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y nos ayuda a combatir a las situaciones negativas. Un fragmento del libro, La gratitud lo cambia todo, dice así. Frecuentemente consideramos la gratitud como el resultado de algo. Si alguien hace algo bueno por nosotros, sentimos gratitud. Eso es gratitud pasiva. Yo abogo por la gratitud activa. La gratitud consciente. La gratitud activa es un modo de vivir. Es un modo de ser. Cuando escogemos la gratitud activa, escogemos cambiar nuestra energía. Estamos usando la ley de atracción para atraer más amor, más salud y más abundancia. Estamos co-creando nuestra vida con Dios. Un modo de sentir más gratitud es por medio de la oración. Pídele a Dios que te muestre cómo confiar. Pídele a Dios que te muestre cómo crear una relación personal afectuosa con un poder mayor que tú. Ora para que tu relación personal con Dios te conforte, te bendiga y te sustente. Deja que Dios te ama y te bendiga. Permítete a ti mismo estar consciente de tu bien. Cuando estamos conscientes de nuestro bien, nuestra gratitud comienza a escalar. Entonces, ¿cómo cultivar una actitud agradecida conscientemente? Pues aquí te daremos cinco principios de gratitud y cómo afectan tu vida. Uno. Cuanto más agradecido seas, más cosas atraerás para agradecer. Sea agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Entonces, concéntrate en lo que no tienes y nunca tendrás suficiente. Presta más atención a tu alrededor para que puedas ser capaz de identificar y apreciar de modo consciente todos los detalles por los que puedes expresar tu gratitud. Se trata de poner en práctica lo que nos decían de niños para cruzar la calle. Para mirar y continuar. Pues párate un momento. Aprecia de forma consciente el instante actual, lo que estás haciendo, pensando, sintiendo y continúa con tu vida cotidiana. Dos. Ser feliz no siempre te hará agradecido. Pero ser agradecido siempre te hará feliz. Ser feliz en este momento no significa que desees más. Significa que estás agradecido por lo que tienes y por lo que está por venir. Lleva un diario de gratitud. Apunta cada día las razones por las que te sientes agradecido. Esta práctica te ayudará a concentrarte en las cosas positivas y aumentará tu fortaleza interior, lo que te servirá para alcanzar las metas que te propongas. Tres. La gratitud fomenta el verdadero perdón, que es el único con el que puedes decir sinceramente gracias por esa experiencia. No tiene sentido condenar o arrepentirse de una lección de vida importante. La gratitud da sentido al ayer, trae paz al presente y crea una visión positiva para el futuro. Dirígete por escrito a una persona con la que te sientas agradecido por algo. La escritura tiene un efecto terapéutico porque nos ayuda a formar y estructurar las ideas y traducirlas en palabras concretas. Cuatro. La gratitud lo incluye todo. Los días buenos te dan felicidad y los días malos te dan lecciones. Ambos son necesarios. Todas las cosas han hecho que avances. Debes incluirlas en tu gratitud. Y esto es especialmente cierto en las relaciones. Todas las personas que pasan por tu vida, si les das oportunidad, tienen algo que enseñarte. Cinco. No olvides que la mayor gratitud no se queda simplemente en pronunciar palabras. Hay que vivir con base a ella todos los días. Lo más importante no es lo que dices, es cómo lo vives. No te limites al hablar. Muéstralo. No te limites al prometer. Demuéstralo. Siempre expresa abiertamente a las personas tu agradecimiento por lo que hacen o han hecho por ti. Sus detalles, sus cuidados, su amabilidad. Explícales el efecto que tiene o ha tenido en tu vida. Esto requiere una pequeña dosis de valentía, porque a menudo, la falta de costumbre nos hace sentir vergüenza o rubor al expresar cosas positivas, incluso a los más cercanos. Pero con este ejercicio, en breve verás potencia en tu inteligencia emocional. No se trata de un gracias cuando nos devuelven el cambio en la tienda, sino de una gratitud mucho más profunda y consciente. Según las palabras de la autora y escritora Susan Smith Jones, toma un momento cada día para hacer una pausa y dar gracias por todo lo que tienes en la vida. La gratitud, después de todo, te ayudará a combatir el estrés. Aquello en lo que piensas conscientemente, atrae más de lo mismo a tu vida. De manera que, si te centras en lo positivo, inclusive durante momentos difíciles, reducirás el estrés y transformarás tu vida. Ahora, para finalizar, quiero que hagas la siguiente meditación de gratitud. Te ayudará a conectarte con la fuente universal. Cierra los ojos y apoya las manos en las rodillas. Ahora, lleva tu conciencia al contacto de tu cuerpo en tu asiento. Siente el peso de tu cuerpo en tu silla o cojín. Respira profundamente unas cuantas veces. Mientras respiras profundamente, relaja los hombros, los músculos del estómago, los músculos de la cara y las manos y las piernas. Suelta toda la tensión de tu cuerpo. Ahora, vuelva su atención a la respiración. Observe cómo se siente cuando entra por la nariz, baja por la garganta, llena los pulmones y sale por la nariz. Observe que su estómago y pecho suben y bajan con cada inhalación y exhalación. Y permita que su respiración sea natural y relajada. Siempre que se distraiga, devuelva suavemente su atención a la sensación de su respiración entrando y saliendo. Manteniendo esta conciencia plena, tomes un momento para reflexionar sobre la gratitud. ¿De qué está realmente agradecido? Es fácil olvidar que en el nivel más básico, estamos vivos y respiramos. Es posible que tengamos problemas y experimentemos dolor. Pero muchas veces, tenemos una vida saludable en comparación con otras personas. Piensa en las libertades que tiene y que muchas personas en el mundo no llegan a experimentar. Piensa en las oportunidades que están disponibles para usted. ¿Cómo se sentiría si le quitaran alguna de esas cosas? Piensa en tus relaciones. ¿Qué apoyo te han dado a lo largo de tu vida? Piensa en las personas que han sido amables con usted. Los familiares y amigos que le han apoyado. Ahora piensa en cómo su hogar, su escuela, la comida que come y la ropa que usa provienen del esfuerzo y trabajo arduo de otras personas. Y tomes un momento para apreciar genuinamente todas las libertades, oportunidades y apoyo disponibles para usted. Ahora bien, puede ser que no se sienta tan agradecido en este momento. Y está bien. Solo observe dónde está. Y pide el deseo de sentir gratitud. Ahora que todos tus pensamientos, imágenes y sentimientos se disuelven como una nube que se disuelve en el cielo, y deja que tu mente descanse, cuando esté listo, devuelva suavemente su atención a la habitación y al tacto de su cuerpo en su asiento. En este momento, acompáñenme a repetir las poderosas afirmaciones de gratitud. Como siempre te animo a que las digas con sentido de urgencia, con sentido de emoción, con la sensación de saber que esta es de hecho la verdad de quien eres. ¿Listo? Vamos a empezar. Repite conmigo. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Mi vida ha sido bendecida con una gran cantidad de experiencias. Amo y aprecio todos los eventos de mi pasado. Estoy orgulloso de la persona que soy ahora. Ya soy rico, y rico en este momento. Mi vida está llena de abundancia en este momento. Mi mente, cuerpo y alma están conectados para el éxito y la abundancia. Estoy agradecido por todo lo que tengo y estoy ansioso por más. Estoy entusiasmado con el increíble potencial que depara el futuro. Estoy agradecido por todos mis talentos y dones. Estoy agradecido por la gente increíble en mi vida. Estoy agradecido por la naturaleza, el sol y el aire que respiro. Estoy agradecido por el dinero que fluye hacia mi vida. Estoy agradecido por el dinero que vuelvo a circular por el mundo. Estoy agradecido por el valor que creo en el mundo. Estoy agradecido por el bien que hago en el mundo. Acepto plenamente la abundancia que fluye en mí. Vivo una vida increíble en este momento. Ya soy rico, y rico en este momento. Mi vida está llena de abundancia en este momento. Soy abundante. Soy próspero. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo ahora. Gracias, Dios, porque cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de manifestar todo lo que he soñado en la vida. Soy un ser creador con capacidad de abundancia y felicidad infinitas. Gracias. Gracias por mi cuerpo y todas las células y la energía universal que lo forman. Gracias por la salud infinita y perfecta en mi cuerpo. Gracias por mi alma y por su energía. Gracias por todo lo que conecta con Dios y con el universo. Y que me hacen una persona con capacidad creativa infinita. Gracias por todas las partes de mi cuerpo. Mi corazón, pulmones, hígado, intestino, estómago, órganos, brazos, manos, piernas, pies, espalda, músculos y cabeza. Gracias. Gracias por todo el alimento, el agua y el oxígeno y los rayos de sol que el universo me han provisto durante toda mi vida y ahora mismo. Gracias. Gracias por la prosperidad continua e ilimitada. Por la abundancia financiera y por los ingresos pasivos. Gracias por todo el dinero que he manifestado durante la vida. Gracias. Gracias Dios por todo lo que me das cada día. Me siento feliz y pleno. Te sugiero que repitas esto cada mañana, por lo menos durante 21 días. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones y éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.